Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta Efemérides, al tanto con lo que pasó un día como hoy. 14 de julio de 1911, se libran dos sangrientos combates próximo a la ciudad de Santiago de los Caballeros. En Cuesta Colorada, en horas de la mañana, salieron triunfantes las fuerzas del gobierno y las fuerzas de la revolución. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó Efemérides, al tanto con lo que pasó un día como hoy.